La Policía Nacional continúa realizando actividades de registro y control por la seguridad de los ciudadanos. Precisamente en la vereda La Carlota, en el municipio de Puerto Berrío, cuatro personas fueron capturadas por el delito de apoderamiento de hidrocarburos. En ese operativo también se movilizó un vehículo tipo cisterna. Las unidades de la excepcional de tránsito y transporte y el grupo de operaciones especiales de hidrocarburos en la vereda La Carlota, jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia, logran en flagrancia la captura de cuatro personas por el delito de apoderamiento de hidrocarburos y la inmovilización de un vehículo tipo cisterna. Asimismo, en esa actividad se recuperan 7.020 galones de combustible gasolina, los cuales venían siendo hurtados a través de una válvula ilícita del polioducto en la línea Sebastopol-San José del Nuz. Es importante mencionar que estas personas fueron capturadas en flagrancia. Asimismo, presentan antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado y calificado. Es de resaltar que las personas capturadas presentan anotaciones por el delito de porte ilegal de armas y hurto agravado y calificado. Las personas capturadas, los elementos incautados, fueron colocados a disposición de autoridad competente y la neutralización de esta válvula ilícita se logra a 150 metros de la vía principal de la troncal del mandalena medio. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información sobre hechos delictivos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad a través de los números más cercanos de cuadrantes.